El cielo resplandece a mi alrededor, volar, destellos, brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul, con libertad, furia, un golpe de pronto en ti, como si un volcán hiciera una erupción, derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca un gran dragón. Shalá, et shalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo mantendré. Shalá, et shalá, vibra ante mi corazón, siente emoción, haré una que quitarla. Shalá, et shalá, no pienses nada, solo escucha, sueños hay en tu corazón. Shalá, et shalá, no importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy. El cielo resplandece a mi alrededor. El cielo resplandece a mi alrededor, volar, destellos, brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul, en el cielo azul. Con libertad, furia, un golpe de pronto en ti, como si un volcán hiciera una erupción, derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca un gran dragón. Shalá, et shalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo mantendré. Shalá, et shalá, et shalá, vibrante mi corazón, siente emoción, haré una que quitarla. Shalá, et shalá, et shalá, no pienses nada, solo escucha, sueños hay en tu corazón. Shalá, et shalá, no importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy. Shalá, et shalá, et shalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo mantendré.